Ok, ahora sí, estamos listos. ¿La puedes sacar para ahí va? Ah, no, todavía no, todavía no, porque todavía no va a comenzar. La siento que vía, mi hijo. Ah, ¿cómo no? La siento que vía. Ah, la siento. Vaya, la cosa está así y la voy a explicar. Esta va a ser una competición de baile. De baile. En el cual, no es así nomás, hay un premio para la pareja ganadora. Así es que, tienen que poner y dar el mayor esfuerzo posible de cada uno de ustedes. Porque, ahora sí escuchamos. Porque, la pareja que gane, yo creo que va a ser el primer y segundo lugar, ¿está bien? ¿Vamos a primer lugar? Va, ¿primer y segundo? Ah, depende. Primero, segundo y tercero. No, 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 tercero no. Solo va a haber una final que va a ser dos por ella, ¿no? No, se puede ver tercero. Es cierto que el segundo va a sacrificar igual que el primer lugar, que van todos a la final, o sea. Sí, cabal, cabal, cabal. Vaya, entonces va a haber un premio. Ya vamos a ver cuando suba el choco para ver de cuánto es ese premio. Pero, esto va a ser un poco diferente, porque va a ser un poco dinámico. Pongamos atención porque les voy a explicar. Si me equivoco, me corrigen. Ok. Lipe se está durmiendo. Yo creo que lo tenemos que despertar. Yo creo que lo tenemos que despertar. El que no pega, le pega. Lipe, de pie, es hermoso. ¿Quién tiene la lente? ¿Quién tiene la lente? Me da risa que él dice, no, yo cuando voy a la vela, que me vuelve, que me amanezco ahí. Y ando normal el siguiente día, correcto. Vaya, voy a explicar cómo va a ser un poco la dinámica. Ok. Vamos a tener un total de doce parejas. Doce parejas de baile. De los cuales vamos a tener seis ritmos que van a elegir entre las parejas que van a competir una pareja versus una pareja. Ok, si tenemos doce parejas y elegimos una pareja de las doce parejas, o sea, dos parejas van a competir versus. Si de las doce parejas vamos a elegir una ganadora, ¿cuántas parejas nos quedan? Seis. Seis, correcto. Pero para hacer unas semifinales, lo que vamos a hacer es que de las dos parejas mejores calificadas que ya han quedado ya descalificadas, vamos a tomar dos más. Para un total de... Cuatro. Ocho. Sumar, no restar más. Emilia. Seis más dos, Emilia. Cuatro. Ok, entonces vamos a tener en la segunda ronda, vamos a tener ocho parejas. De esas ocho parejas van a haber cuatro ritmos y vamos a seguir con el mismo método. Pareja uno versus pareja dos, pareja tres versus pareja cuatro. Ok, bueno, cinco y seis, siete y ocho, ¿verdad? Entonces, de esa ronda nos van a salir ¿cuántas parejas? Cuatro. De ocho nos vamos a quedar con cuatro parejas. Y luego esas dos, esas últimas cuatro parejas se van a dar la madre. Para que de esas cuatro parejas nos queden ¿cuántas parejas para la final? Dos. Dos parejas. Y ahí sí se van a dar bonito. Ok, los ritmos, vamos a explicar un poquito más. En la primera ronda tenemos doce chicas que van a competir y tenemos doce caballeros. Las chicas, por suerte, van, por suerte, la suerte que les toque, van a elegir por ahí con la ruleta al hombre que les va a tocar como pareja. Ok, luego cuando ya estén formadas las doce parejas, vamos a venir y vamos a hacer un tipo elefante blanco. O sea que, o sea que, vamos a repartir doce numeritos a las doce mujeres y la primera mujer que sea la doce va a tener la opción de, o quedarse con la pareja que ella tiene, o cambiarla por alguien más. Va a robar la pareja, pero esa va a ser la primera mujer. Pero luego la viene la once, la diez, la nueve, la ocho, la que va a tener posibilidades de quedarse con el mejor que le parezca como bailarín, va a ser la que tenga el número uno, porque le puede robar la pareja a quien sea. Ok, para la segunda ronda vamos a hacer lo contrario. La segunda ronda ya compitieron las doce parejas y solo quedaron ocho. Ok, de esas ocho parejas le vamos a dar la oportunidad al hombre de que si la mujer con la que se quedó no lo complació, entonces el hombre va a poder intercambiar parejas. ¿Cómo que vamos a repartir ocho números a los hombres y el hombre número ocho va a tener la posibilidad de quedarse con su pareja o robársela a alguien más? Pero si el número ocho dice me quedo con mi pareja, pero viene el número uno y te lo digo, lo siento mucho, pero esta la quiero yo, siempre se la va a quitar. Así que en la primera ronda las mujeres eligen. En la segunda ronda los hombres van a tener la oportunidad de robar. Ya de la otra ronda para allá ya no se va a valer robar. O sea que en los cuartos de final y la semifinal la pareja que te quedó, te quedó. Si se quiere una pata, ni modo. Si se quiere una mano, ni modo. Si se cansó, ni modo. Si ya no quiere continuar y le bajan las ganas, ni modo. Si es como la gente que dice no puedo, ni modo. Eso te va a tocar, eso te va a tocar. Ah, Henry, fíjate que no vino Henry. Pero la puede tomar. Pero no sé si hay cámara lista. Solo la verdad es que le pongo la memoria a la ronda. ¿Quiere? Si se cansa y quiere salir, no. Si se cansa y quiere salir, no se puede. O sea, van a andar nomás. Pero no se puede salir. Ajá, cabal. Vaya, entonces, están claras las metodologías, las reglas del juego. Sí. Ok. Antes de que comencemos, los jueces van a tener una hoja como esta. Donde van a calificar. Donde van a calificar. Ah, Fátima, estás ahí. Te vamos a dar una hoja, quizás a vos, general. Para que vos lleves el total de cada juez. Y luego sacar quiénes son los que están en mejor calificado. Porque los jueces van a sacar, van a poner los puntos. Y se va a calificar. Coordinación y adaptación al baile. Actitud, creatividad y el vestuario. Luego, aquí va a tener la puntuación de cada una de las parejas. Al final vamos a tener qué pareja fue la ganadora. Pero para la primera ronda vamos a necesitar que, por ejemplo, la Fátima sume. Si el juez número uno tiene 40, el otro tiene 38, el otro tiene 37. Y el otro tiene que sumarlo para ver cuántos puntos sacó de cada uno de los jueces. Y de ahí vamos a necesitar las dos mejores descalificados. Para calificarlo automáticamente. Así que esos son los puntos que van a evaluar los jurados. Y ya escucharon que aquí no van a haber jueces tan fáciles. O sea, la chapupa es chapupa, pero en otro tipo de situaciones. La chapupa es chapupa, pero allá afuera, pero aquí dice que no. Ok, tenemos también a Jocelyn. ¿Usted regalona? No. Vaya, dice que no es regalona. Tenemos a la niña Lidia. Niña Lidia, ¿usted se vende fácil? No, niña Lidia. Bien. No, le damos a mi, Lidia. Sí, tenemos a la Emely. Vamos a ver, Emely. ¿Usted se deja ir así a la primera? No. Ok, entonces eso quiere decir que esto no va a estar fácil. Ahora no hay niños que lo compran con un dulce. ¿Verdad, bichito? No. No hay niños que te cojan. No hay... ¿Tienes sueño? Para rata. El que no pega, le pegan. Le caigan de ocho de papayito. ¡Namá! ¡Nico! ¡Nico! Ajá. Vaya, entonces... ¿Se te quitó el sueño? ¡Namá! 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 Vaya, entonces, si estamos claros, vamos a pedir que pasen, por favor, las doce chicas, acá. ¡Ay, ay, ay, chicas! ¡Namá! Norma tiene del uno al doce, ya, listo, ¿verdad? Vamos a hacer dos rifas de uno al doce. La primera sería para que... Para que... Ajá, vaya, entonces, aliste este. Sapo, ayuda aquí, por favor. Vaya, este... Destapalo, pero no lo vaya a votar. Decirle que tampoco lo vaya a votar, porque lo van a echar aquí mismo, porque lo vamos a ver a ocupar. ¡Dale un llamado a Lesmary a la mexicana! Y Mari, americana, pasen, por favor, que ustedes son de las chicas que van a participar. Como que no saben, porque quedan allá. Ok. Vaya, doce chicas. Este número, no lo van a votar, por favor. Ah, y tenemos a la chiquita, bien chiquín. Que la chiquín dijo, no, yo pues no quiero ser, yo quiero participar porque a mí me gusta bailar y mover el bote. ¿Por qué? Porque le gusta bailar y mover el bote. Vaya, chiquín. Ok. Vaya, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este va a ser así, rapidito, porque el número uno va a pasar primero, el dos después y así. El otro, para el esparte blanco, va a ser diferente. Rápido, 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 no hay tiempo, rápido. ¿Qué? Así. Hola. Voy a escuchar. ¿Lo abrimos ya? No. ¿Lo abrimos ya? Así ya lo puedes abrir. Si sos el uno, ya puedes ir a elegir. El uno se va a formar aquí. ¿Quién es el uno? ¿Quién le ha leído el uno? Vaya, ahora pasen, por favor, los doce hombres competidores allá al fondo, allá paraditos, porque usted, esa va a ser la gama, la gama, el menú de las chicas. Los prospectos. Eso que más atrás, más atrás, allá lo borra, porque ustedes ahorita no son nadie. Sí, 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 claro. ¿Quién le ha leído el uno? ¿Quién le ha leído el uno? Es cuatro uno. Diciendo que es cuatro. Eso no tiene nada que ver, hija. Es que no, por la forma, dice. ¿Quién tiene el uno? Vos, hombre. Vaya, entonces, chicas, ven para atrás, por favor, ven para la vez atrás de ustedes. Vean para atrás. Estos prospectos. Vaya, estos son, estos son los grandes bailarines, los prospectos que ustedes tienen. Vaya, tío, yo puedo bailar sola. Vaya, tío, yo puedo bailar sola.